Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió durante esta semana. La selección mexicana de fútbol arrancó su participación en el octagonal final, para buscar un boleto rumbo al Mundial de Qatar 2022 y lo hizo de buena manera. En su primer partido venció en un vacío estadio azteca al equipo de Jamaica que llegó con varias ausencias por el tema del COVID-19, ya que no pudieron salir de Inglaterra y participan en la Premier League. Con algunos apuros México logró imponerse con anotación de Henry Martin sobre el final. Para el segundo duelo las cosas se complicaron aún más ya que el Tri tuvo que visitar el Estadio Nacional de Costa Rica, donde la selección de caza lucía en el papel más peligrosa que los jamaicanos. Con una buena actuación del cuadro bajo mexicano, se trajeron una victoria apurada con un gol solitario de Orbelín Pineda de penal. A pesar de ser el primer lugar en el octagonal y aún con el juego de Panamá por disputar, México no termina de convencer a su afición. La delegación mexicana que viajó a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 tuvo una actuación histórica al finalizar dentro del top 20 del medallero. Los representantes guanajuatenses contribuyeron con un total de cuatro medallas y se quedaron cerca de conseguir algunas más. Jesús Hernández Hernández consiguió medalla de oro y dos de bronce, mientras que Ángel de Jesús Camacho logró traer otro tercer lugar para Guanajuato. Durante la semana, las autoridades del CODE hicieron un reconocimiento para sus deportistas. Este fin de semana, también el mexicano Checo Pérez tuvo una actuación destacada al finalizar en la octava posición del Gran Premio de Holanda, tras arrancar desde la última posición por un error de su equipo en la calificación. El tapatío fue nombrado el piloto de la semana y ayudó en el triunfo de Red Bull, que se quedó con el Gran Premio en las manos del local Max Verstappen. Y finalmente, la actividad de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional estará regresando a la Ciudad de León este 9 y 10 de septiembre, con el debut de las abejas ante las Panteras de Aguascalientes, después de haber obtenido un triunfo en Chihuahua, donde también sufrió una derrota. Pues seguimos con toda la información. Los invitamos a que sigan todas las noticias en el portal de ZonaFranca.mx. Nosotros nos vemos con los deportes la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!